Música Les deseo pues la bienvenida a este sector alto yuveni que es tan bonita obra que nos ha hecho realizar la gestión, esta gestión por eso les doy, quiero agradecido y les doy la bienvenida a nuestro sector alto yuveni que lindo efectivamente pues estamos muy contentos y alegres creo que en verdad hemos estado pendientes de esta obra desde los años atrás desde la elaboración del perfil expediente siempre siendo la exigencia hacia nuestra entidad municipal y gracias a Dios en esta gestión se ha dado la oportunidad pues de poder iniciar y concluir con esta obra obras son amor al señor alcalde, de esa parte agradecerle bastante a la gestión edil a los señores regidores, creo que los hombres pasan y las obras quedan ese es el buen recuerdo que usted va a dejar en este hermoso sector ya que alto yuveni pues ha estado un poco digamos preocupado de este saneamiento básico porque eran años de paseo que estábamos viviendo yo mismo lo he vivido en carne propia los años 2018 siempre hemos estado insistiendo, cada vez que íbamos al municipio eran 15 días, 15 días y nunca se daba el resultado pues felicitarle por esa gestión política es una obra de mucha envergadura ya que esto pues va a permitir mejorar en el nivel de la salud el cuidado de la salud tanto de los niños, adultos y toda la familia, toda la población en general en ese sentido estoy muy agradecido a la gestión y a todos ustedes están felicitables la única recomendación pues hay que darles un buen uso compañeros tenemos muchos saneamientos básicos a nivel de la cuenca que algunos no le estamos dando el uso adecuado entonces recomendarles a ustedes que se dé un buen uso y que sea pues de agrado para cada uno de ustedes esta hermosa obra nuestra obra denominada creación del sistema de agua potable y letrinas en el sector de alto yuveni de la cuenca de San Miguel distrito de Vilcabamba, la convención Cusco pues con un código unificado de 27.2707 contaba con un presupuesto inicial de 2.303.657.37 nuevos soles los mismos que fueron modificados puesto que hubo la existencia de mayores metrados y partidas nuevas eso incluye la adición de 9 módulos más adicionales sumando así un total, un monto del presupuesto total de 2.400.680.28 soles dentro de la ejecución dentro de las metas físicas ejecutadas son las siguientes 5 captaciones de tipo ladera 2 captaciones de tipo distribución una captación de tipo dosador tenemos un tendido de línea de conducción con tubería de PVC SAP unión flexible de clase 10 de una pulgada de 4.475.50 metros lineales tenemos también una línea de conducción con tubería PVC SAP clase 10 de 3 cuartos de pulgada un total de 5.616.15 metros tuvimos también la ejecución de una cámara de distribución de caudales tipo 1 10 cámaras distribuidas de caudales tipo 2 12 cámaras rompe presión tipo 7 13 cámaras rompe presión tipo 7 dentro de la ejecución de los reservorios pues tuvimos a bien de ejecutar dentro del sistema 1 un reservorio de 1.7 metros cúbicos en el sistema 2 un reservorio de la misma cantidad de 1.7 metros cúbicos de la misma manera en el sistema 3 se tuvo la ejecución de un reservorio de 1.7 metros cúbicos en el sistema 4 se tuvo la ejecución de un reservorio de 2.1 metros cúbicos en el sistema 6 se pudieron ejecutar dos reservorios uno de 1.7 y el otro de 2.10 metros cúbicos a su vez ejecutamos un pase aéreo de 25 metros lineales dentro de lo que es la ejecución de la línea de distribución se ejecutó con la utilización de tubería de 3 cuartos de pulgada de PVC de 11.512.29 metros lineales se ejecutó 13 válvulas de control 3 válvulas de purga 74 conexiones domiciliarias 74 piletas domiciliarias dentro del sistema de desagües se ejecutó 74 unidades de saneamiento 74 pozos sépticos y 74 pozos percoladores debo poner también de conocimiento señor alcalde que en el inicio de la obra se tuvo en el expediente inicial la cantidad de 65 beneficiarios pero viendo la necesidad que se tuvo en el sector de alto yuveni se tuvo que adicionar como corresponde y con resolución la adición de 9 módulos más sumadas a los 65 existentes dentro del presupuesto a la fecha se tiene un gasto financiero de 1.721.697.02 de un total de 2.400.000 que se tiene en el presupuesto inicial para mí es un grato de dirigirme a ustedes solamente para reconocer y felicitar al residente de obra al inspector por esta culminación de este proyecto de esta obra en beneficio de alto yuveni en sentido también felicitarles a cada uno de los trabajadores al maestro de obra a los operarios a los oficiales a los peones a todos y a los beneficiarios en general a pesar que hemos tenido ciertas deficiencias ciertas inconveniencias por parte de los beneficiarios pero en fin se ha superado ese problema en ese sentido recomendaría a los beneficiarios que den buen uso de este servicio es si bien cierto cuánto tiempo hemos esperado para la ejecución para tenerlo en esos momentos años tenía que pasar y lo tenemos hoy en día entonces el reto de esta gestión es cumplir con lo que es todos los alimentos básicos que faltan a nivel del estilo de Vicabamba así que vamos a cumplir creo que la meta está trazado de esta gestión tanto en la cuenca de Vicabamba tanto en esta cuenca de San Miguel en ese sentido creo que es como dijera el ingeniero residente este saneamiento es muy importante para cada uno de nosotros si bien es cierto a veces consumimos aguas de riachuelos de manantes sin tratamiento alguno eso nos daña la salud en ese sentido creo que a partir de la fecha tomaremos de repente un líquido de calidad es lo importante entonces para eso ya formar el comité de JAS el comité de JAS tiene amplia responsabilidad hacia el mantenimiento correspondiente sinceramente para mí es un momento muy emotivo de estar presente aquí para decir obra prometida hermanos obra entregada a ustedes hermanos nuestra política del gobierno local siempre ha sido priorizar lo que son los servicios básicos dentro de ello son los sanimientos básicos que todavía faltan en nuestro distrito de Vilcabamba en ese entender hermanos este sanimiento básico que hoy día estamos entregando es con todo cariño con todo amor a todos ustedes porque sabemos los niños los ancianos los ancianos los ancianos los mamás y todos ustedes cuánto tiempo realmente han sido excluidos de alcanzar ese servicio cuánto tiempo ustedes han luchado para que este sanimiento que se haga realidad y hoy día es una enorme felicidad para ustedes mismos hermanos porque ya tienen una agua que realmente en vuestras casas tienen una letrina para servicios de sanimiento y todas las infraestructuras necesarias para que ustedes tengan hermanos solamente recomendarles hermanos esta obra ustedes con esta obra son muy privilegiados hermanos este año nos han recortado del ministerio de economía casi cerca de 11 millones hermanos eso significa que voy a dejar de hacer que voy a dejar de ejecutar un promedio de 7 proyectos este año y al año siguiente seguirá lo mismo hermanos entonces ustedes con ese proyecto de sanimiento que beneficia más de 74 beneficiarios hermanos realmente son privilegiados y tenganlo cuídenlo hermanos porque una obra el estado a través del gobierno regional local o provincial construye es para que ustedes se hagan cargo el proceso post que se llama lo que es el mantenimiento que hay proyectos con acá y oximo can con con apag que hay sanimiento servicio de salud problemas de enfermedades que yunca o con chispe y yunca o con hermanos cheiraico falta sabrarme que el distrito vidgabamba o jope haga sanimiento con la ruana pero pero con hermanos que con en huatape ya chasquizankis ya que por el tuta sanimiento básico en escata 74 beneficiarios con chasquizankis con un chasquizankis cuida no en quites man hermanos con yunca colge municipio que hay can un colge antes de po yunca cientos de millones y man obra con ar huan en chispa 30% contrapartida en escabón y sanimiento pues porque man al can sanimiento básico carreteras centros educativos postas médicas atenciones en salud atenciones sociales hermanos que man a tipay cuñacho hermanos que can un colgente municipio ban chay mucuna o hermanos chay can cunan hermanos como privilegiados mad chay lan y mas chay con l chica chag hermanos maquín cuta jabón a maíz y cuyón y mi mano un co y conan hermanos ya ya musan ya y minocanches preveniculantes que hay infraestructura de servicio de saneamiento que ha tenido que hermanos suya o no tan hermanos oye son es con amante mucha y mancha ya y van a hermanos que igualan chisconan que hay enfermedades como anemia desnutrición y con amante escapan hermanos ya y con la tangua y gipana y con la cancuna y hacha china y quichis como padres de familia guagua y quichistas y prácticas saludables en escata hermanos a veces su avance con anima y minana mijona mijona con atapa chas que con con que el maquín coa no cannes con ap y naps hermanos deja que hay con amante chai desnutrición chai con amante chai y mapas chai anemia un co y con hermanos jateri guanches guanches con a chai anemia chai desnutrición un coyuan kaktin guagua y gipana y con a manan alientacho y achamón escuela pepes colegio pepes hermanos manan jipap un chaipe hoj allen técnico hoj allen profesional manpes chai anemia chai anemia chai anemia chai anemia manan kx cancuna man ta hermanos manan municipio de gama no hay coche ya pamantukutimos ajumnas kax jimakikis maydiko a tappi ya chachiz ajo hermanos no hermanos cancuna montaña en hermanos chico a chai me chai buenas prácticas saludables en escata hermanos chai anemia chai centro de salud con amantes visitan a que es chay con la pichay con la tapas y me digo con el índice con la iglesia hermanos ya chay con la monta chay con hoy con la chay desnutrición que hay anime un coikona aquí pasan ya tan chiste hermanos birka bamba ya tan chisme hermanos por encima de 46 por ciento todavía índice lo que es desnutrición hermanos ya chay tan hermanos con agua tapen como proyecto de emblemático no acá es que hay proyectos a orcomone y las van hermanos que hayamos un kit esa panca sector con amas seguramente un médico con a ojo especialista nutrición de cura p y a chasis un kit hermanos y mina huerto con atlancana y quista y mina y mina protoconada y más pronto con la tema en manos me con aquí está hermanos chay con en chay buenas prácticas saludables chay conados integradamente hermanos que hay proyectos conados por él en manos chay con esta java les van hermanos no caigo ya o pago por el hecho hay coque sanimiento básico alto yo bien en escata porque antes tiempo hermanos que yo no tengo que eran kits y las papas maná uno carácto así quispe mandato le tener que explicar a los hermanos campos hermanos y mapas se primera necesidad de chico la no probarán que ser mancha caché con esta de manos con anja ya o así quispe y hermanos que hay sanimiento básico sanimiento básico o nunches chay tapas huay gipana y cona chay jaz nesca junta de administradoras de sanimiento básico nescata ajlaitis huay gipana y cona cae sector manta y naspa chay pe hermanos hoj o es que y gas petirucuna tapas hermanos capacitamos ajo no caigo a través de atm y naspa que hay sector mante manos cachón y naspa pues huay gipana y cona sapaquillan hermanos que hay peja huay gipana y cona un nunches chayar amón hermanos sanimiento básico instalado con que va sin chispe pero acaso hermanos sapaquillan yo hermanos reciba jamón cacona pagarán jispa no hermanos ya está ojo con a pejo huay gipana y cona sapa en caquillapen hermanos pagaco chay y mapas chay desahue cona o sasa desmanta y mapche un no cona o gisa desmanta hermanos por litros pente cobrá con hermanos que hay peja gratis me huay gipana y cona chay iray como el de cona o micrismo chora naikis chay conata y naspa pinzari naikis chay jaz nesca tainta organiza cuchu pex hermanos chay pjokutachata churayangis manacha hermanos 5 10 solescho 20 solescho 50 solescho chay y mapche y mapche y mapche y mapche y empresa municipal del agua y mapche seracos con es caina parecido chay hermanos jamón cachay recibo pero cancuna chay hermanos voluntariamente hoj kotata establecen que chay asambleques finas chay chorangichis y mapas siempre ponen chay ppon chay hermanos malograkos hoj llave hoj kodo hoj accesorio hoj toberia hoj imapas chay camara rompetpción hoj reservorio chay cunapos hermanos y mi mamá mantienen hermanos y chacuna pero chican trabajo chacuna ya hermanos manan y más a saco hermanos y a chico natan cancunaña o pagban hermanos poder china y que es cancuna organiza cuspa a maya hermanos octubre hermanos municipios de razonches hermanos mantenimiento de esto porque octubre hermanos cuesta sea empezar y 7 8 soles hermanos chemante amar 74 maliños casón mike un suelta chura uxd y saca 74 soles carman cheja hermanos acaso recibo dicho hermanos mensual vamos van a no cierto chay tain guayiejona ya o pagban por el que 19 enas omanchisman choraren aynes y en aze papas kei mantavich hay mamma hermanos uya chanen un nota uyananches chay bagme chay mes a mes clora conan hermanos che imina cloranacha hay catosificanacha imaclorocha che parantinanches che conatan hermanos y achachikunaikich conan que hay proyecto manara tuxiakten che parte social, capacitación social de salud, che igual hermanos che junta desmeditadora che has che yachanan che manina un che hermanos dosificanachikich cancuna zafaquillan hermanos manas al tan ancho cloro porque unos hermanos ya hay achimusantz pero manas achachikunaikich che e uno ya achachikuna contaminas unos hermanos achuchayayasangesta che igual igual hermanos imi mana imi mana microbiocuna hermanos si uno copi causan che y con hermanos cuerpunchisman chihuahuanchiskuna huerpuchangunama haikupuchan hermanos ya que ya pamantaka contaminas haikupuchan hermanos chaitan cuidan ancho hermanos manan agua clara kajtenka hermanos ni son mancho agua sana nespak manata clorazacho hermanos han acer clorazacho chaitan chaitan manach hitan y manana microbiocuna hermanos que jungar jupi pakarin chaitan ajikun huahuanchiskuna o no canches o no te tomanches o gyanches cheja che inintac cuerponchisman jaikon che microbioconos hermanos che iconan che producen che desnutricion che imi mana anima che un coi conata hermanos inazpa che anima desnutricion coi conan hermanos cerebronman che iuabachakunama atacan hermanos che imi mana imeira escoilata a partenches hermanos manai echa muncho che imi hermanos che iconata recomienda iuspeja guayge panaycona con anisekichis cancuna mandañan hermanos amaya municipio de tachjabala de sonche hermanos no canchicha hermanos organi saco sonche inaspacchaninta que hay saneamiento básico nesca ta niaupaxman por elige sonche muchas gracias guayge panaycona caio brata entrega de kiko a dento cuy son juimanta cancuna pach niaupaxman por elinex pach desarrollo nesca que hay lugar cunape pajarinampas hermanos a la junta de tres a la una a las dos y a las tres chau brata brata no w ¡Gracias!